¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. En este video les voy a enseñar cómo hacer estos supersaltos. ¡Una locura! Y para lo que no lo crean, no únicamente se pueden hacer en campaña, sino también en multiplayer. Vamos a poder hacer estos supersaltos, los cuales están loquísimos y nos van a ayudar bastante dentro del juego. Así que, ¡vamos con el video! Bueno, primero les voy a enseñar este truco en campaña. Como ven, no tenemos ninguna calavera activa. Eso quiere decir que lo podemos hacer aquí en multiplayer, en campaña. Y primero se les voy a enseñar aquí porque hay más funcionabilidad aquí, ya que el espacio es mucho más grande. El chiste consiste en que nosotros vamos a saltar y en el momento que estamos cayendo, vamos a usar el gancho y se lo vamos a anclar a la parte de arriba de la bobina. Solo funciona con las bobinas que están paradas, así. Si están acostadas, no funciona. Entonces, saltamos y cuando caemos, gancho. Entonces, a ver, así. Y así, sale el supersalto. Nos salimos del mapa una locura, o sea, miren nada más esto. Nada más esto, es una locura. Es la manera en la cual podemos hacer los supersaltos de bobina. O sea, de verdad salimos volando una locura. Muy, muy, muy fácil cómo hacerlos. Les enseño, vamos por otra bobina y les enseño exactamente cómo hacerlos. Así que vamos otra vez a la boa. Ok, ya estamos otra vez en la boa, vamos a buscar alguna bobina. Mira que hay una bobina parada y allá también hay otra, por si no, no sale. Recuerden, no se preocupen si no les sale la primera. Igual, pueden hacer esto. Dejarse caer de esta caja y en automático cuando caen, la bobina. O saltar y cuando estén cayendo, con el garfio, así. Y otra vez, supersalto. El chiste es que la fuerza de la bobina, al momento que la jalamos, nos empuje hacia arriba. Y que haga este efecto de sacarnos del mapa súper, súper loco. Bastante sencillo cómo hacerlo, pero ahora les voy a enseñar que también se puede hacer en multiplayer. Para que también lo puedan usar. Les digo, me gusta más en campaña porque el mapa es mucho más grande. Pero en multiplayer también se puede. Ahorita les enseño cómo. Ahora lo vamos a probar en multiplayer. Y es que también se puede hacer. Nada más necesitaremos un gancho y simplemente lo mismo. Vamos a saltar y al momento de caer, vamos a usar el gancho contra la bobina de fusión. Salió tan bien que hasta nos suicidamos. ¡Qué locura! Vamos de regreso a la base para tener más bobinas de fusión. Bueno, ya regresamos a la base. Otra vez vamos a hacer lo mismo. A ver cómo nos sale. Saltamos. Y el bobinazo. Hacia arriba, supersalto. Bastante sencillo. Como ven, no necesitamos ningún grano ni nada. O sea, muy, muy, muy sencillo. Y ahí nos puede servir multiplayer para cualquier tontería. Simplemente vámonos. Ah, no salió. Vamos a la otra base por más bobinas. Listo, ya estamos en la base enemiga. Y ahora otra vez a hacer lo mismo. Saltamos. Y cuando caemos, bobina de fusión. Y supersalto. Igual aquí, lo mismo. Una locura cómo se pueden hacer estos saltos. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó... Se bugeó el arma. Ahí está. Ya, normal. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para tener más contenido de Halo Infinite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.